Desde muy temprano, gran cantidad de personas llegaron hasta el Registro Civil de Santo Domingo de Los Áchilas, con el fin de realizar el trámite de cedulación. Diana Paneso llegó desde la parroquia Plan Piloto para que su hija obtenga el documento. Sin embargo, detalló que aunque desde la madrugada ya tenían el turno, la atención se retrasó por inconvenientes con el sistema. A las 8 de abril ya pasamos. Hay más demoras acá para entregar la cédula acá. ¿Ustedes desde las 4 de la mañana cogieron turno? Sí, él vino a coger turno. Mi hija estaba como en el turno 10 más o menos tenía ella. Sí. ¿Cuánto se demoraron para poder sacar el documento? Ah, hora y media. Así también, otros ciudadanos expusieron que pese a que desde la entidad se estableció que no era necesario sacar turno para la atención, en lo que a cedulación respecta, tuvieron que hacerlo para realizar el trámite. Cada vez que se dan estas situaciones de elecciones, la gente se aglomera y también a veces yo no esperaba venir a hacer este tipo de trámite. Incluso tengo que renovar mi cédula. También tengo que, creo que tengo que hacer otra vez cola. Ya, entonces, es lamentable, pero esto hay que hacerlo. Yo tenía conocimiento de que tenía que sacar el turno. No tenía ese conocimiento de que iban a dar la cédula. O sea, uno venía y hacía la cola y le entregaron la cédula. Es hasta donde yo sé. Me tocó ir al cyber y sacar un turno para lo que es renovación. Cuando no había, yo soy del Carmen, cuando no había cupo en el Carmen, me tocó sacar aquí el turno. Ante esta situación, la coordinadora de oficina técnica de Santo Domingo de los Sáchilas, Yomala Rodríguez, explicó que la entidad mantiene dos modalidades para realizar el proceso de cedulación. Ambas con la finalidad de mantener el orden y ejecutar de mejor manera el trámite. Si no tengo tiempo y quiero que me atiendan rápido, agendo mi turno. Agendo mi turno en línea, tengo un horario. Los usuarios con los turnos agendados, ellos demoran un promedio de una hora al ser atendido. El agendamiento es un servicio totalmente gratuito, no tiene costo. Además, enfatizó que no existe la necesidad de que los usuarios madruguen para obtener un turno, pues el proceso se desarrolla durante toda la jornada. Expuso que los inconvenientes se generan en horas de la mañana por la aglomeración de personas, mientras que en la tarde se evidencia el fluido proceso para obtener el documento. Así lo pudimos constatar, ya que no había fila en la parte externa y en recaudación no había gente. No estamos cerrando las filas a las 10, 11 de la mañana, a mediodía, para que la gente deba madrugar. No, se está atendiendo normalmente, el proceso fluye. Lógicamente que en la mañana sí hay saturación en todos los servicios, porque la gente madruga. No obstante, quienes llegaron hasta la agencia provincial solicitaron a las autoridades encargadas mejorar la atención, pues según indicaron, el proceso se desarrolla con lentitud, lo que retrasa las demás actividades que deben ejecutar. Sin embargo, la entidad mantiene la ampliación de jornadas laborales para atender la alta demanda de usuarios. Este sábado 21 de enero, por ejemplo, laborarán desde las 8 hasta las 15 horas, así como el último sábado y domingo de enero y el 4 y 5 de febrero por las elecciones, aunque se recuerda a la ciudadanía que también es válido sufragar con la cédula caducada o el pasaporte.